Muchas industrias que quieren exportar o que están exportando o buscan ser proveedores de compañías de clase mundial que han llegado al Estado, requieren también contar con certificaciones de empresas limpias. Las tecnologías y las energías limpias también han llegado para quedarse y tenemos que aprovecharlas de mejor manera. Hay una nueva generación en el Estado y en todo el planeta que quiere y actúa por un mayor cuidado de nuestro medio ambiente y de nuestro territorio. Y yo soy parte de esa generación. Bueno, ciertamente hemos avanzado en esta materia, pero queremos pasar a un siguiente nivel. Queremos un medio ambiente limpio y más sano, pero además también necesitamos un ordenamiento territorial más firme. Para lograr este cometido requerimos actuar diferente, distinto. Hoy les anuncio que una vez que la gente nos dé la confianza, nos favorezca con su voto el primero de julio en estas elecciones, voy a crear la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial. Creo que es un llamado a darle la importancia al tema que el tema merece. Lo vamos a hacer esta nueva Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, pero sin generar más burocracia. Al contrario, buscaremos en la medida el ahorro con la consolidación de varias dependencias. Vamos a hacer una revisión muy puntual de todas las dependencias estatales involucradas en este tema, para reordenar procesos, responsabilidades y facultades, de tal manera que vamos a una reestructura sin que exista, por supuesto, más gasto o más burocracia. Queremos un modelo innovador que atienda las nuevas realidades, un modelo innovador que articule y construya una política transversal en materia ambiental y territorial, con criterios de desregulación, simplificación administrativa y cumplimiento de la normatividad. Que, por supuesto, además cuide el agua, el aire, el suelo y de nuestra biodiversidad. Esto, sin lugar a dudas, será una prioridad. Por eso también, hoy quiero anunciar la creación de un fondo ecológico para zonas metropolitanas del Estado, que apoye programas y acciones en favor de la calidad del aire, de la reforestación y de la gestión integral de residuos, por citar algunos puntos. Y, evidentemente, la zona de Irapuato y Salamanca estará contemplada para poder acceder a este fondo ecológico para estas zonas metropolitanas. Será una bolsa de recursos económicos para aplicarse exclusivamente en materia ecológica en las zonas metropolitanas del Estado, que sufren problemas comunes y demandan soluciones en conjunto. Hoy, la sociedad demanda acciones concretas a favor del medio ambiente y del territorio. Demandan mayor responsabilidad de todos, demandan resultados del gobierno y políticas públicas eficientes. Y eso es precisamente lo que queremos que con este plan que hoy se presenta se pueda lograr.